Muy buenas, estas son las 5 noticias hasta ahora en El Desmarque. Comienza a haber novedades con respecto al inicio de la próxima temporada. La Liga sigue manteniendo la idea en firme de comenzar el fin de semana del 12 de septiembre, aunque ya hay una propuesta también por parte de los equipos europeos para arrancar una o dos semanas después la temporada liguera. Mariano Díaz, primer positivo por coronavirus en el Real Madrid. Según ha informado Deportes 4, el futbolista del Real Madrid ha dado positivo por coronavirus en la vuelta al trabajo del conjunto blanco. De este modo, será una baja importante para Zinedine Zidane en el choque de Champions frente al Manchester City. Al Sevilla le aparece un duro competidor para pichar a cubo la próxima temporada. La Real Sociedad se convierte también en otro gran pretendiente para cubo en la próxima temporada y es que el conjunto Chirurdín pone de ejemplo el crecimiento de Martin Odegaard como aval para que su fichaje sea lo más oportuno para el futbolista japonés. Raúl Carnero firma con el Real Valladolid las próximas tres temporadas. Después de una buena sesión en el Pucela esta temporada, firma hasta 2023 y competirá por un puesto en la banda izquierda con Nacho Martínez. El Deportes, tras realizar su apelación, sigue pendiente al comité de competición que se repita la jornada 42, algo poco improbable, el defenso administrativo del Fuenlabrada o dejar las cosas como están, solo tres escenarios posibles para la resolución del conflicto de la Liga Smart Bank. Esto es todo por el momento, más información en cada una de las ediciones del desmarque.